¿Qué tal seres de luz? ¿Cómo lo están pasando en este hermoso día? ¿Todo muy bien por ahí? En esta oportunidad les voy a demostrar cómo hacer este efecto fácil y sencillo en Adobe After Effects Es un efecto bien llamativo y lo mejor es que es fácil Bueno, empecemos Acá tengo la imagen de los Avengers en PNG Arrastramos en nuestra línea de tiempo Y vamos a manipular la escala apretando la letra S Reducimos la escala y vamos a crear un objeto 3D a esta imagen de aquí con el cubito Y ahora vamos a manipular con la rotación apretando la letra R A ver, vamos por aquí, vamos a dar en esta posición y que nos dé ahí Ahí está bien Vamos a bajar un poco Y ahí que... Acá, 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 acá 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 Me gusta la posición de la imagen Luego vamos a crear nuestra capa de imagen Le vamos a dar un overlay Y la oposidad apretando T Le vamos a dar un 50 Ya está Ya está nuestra imagen Y ahora buscamos el efecto Wave Wow Luego de esto le vamos a dar un 6 aquí Y un 5 aquí No, un 3 Un 3 aquí Y en posición le vamos a dar una dirección de 162 Reproducimos y ya tenemos nuestro efecto Wave Nuestro efecto... Como si estuviera en el agua nuestro... ¡Ah! Me olvidé Porque no se nota Porque tengo que precomponer nuestra capa de la imagen Este de aquí será imagen Los Avengers Le damos OK Y ahora le damos un overlay Y ahora ahí recién podemos incorporar nuestro efecto Es por eso que... Y ahora sí pueden ver Pueden apreciar aquí Que ahora sí funciona nuestro efecto 6 aquí 3 aquí En la posición... Un 155 grados Ya tenemos nuestro efecto ¡Perfecto! Y ahora Le vamos a crear un... Un desenfoque Gaussian Un desenfoque 15 Un 15 me gusta Un 15 me gusta Sí Y luego del desenfoque Le vamos a dar A ver, a ver ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? Un Drop Shadow Un Drop Shadow Aquí está Un Drop Shadow A ver En la distancia Le vamos a dar un 30 Y el Soft Neft Un 50 La opacidad La vamos a Dar un 65 Y en la dirección Dirección aquí Aquí me gusta la dirección Ahí Ahí Acá Y acá 125 125 Acá está 125 Ya está Y ahora vamos a aplicar Esta capa Y esto de aquí Le vamos a dar En opacidad Un 27 Perfecto Y ahí está Nuestro efecto Del logo De los Avengers Fácil y sencillo Señores Con unos cuantos pasitos ¡Pa! ¡Pa! Creamos esto Nos vemos en el próximo tutorial Que tengan un hermoso día Y no se olviden de sonreír Y de vivir en el presente Señores ¡Hasta luego!